Bueno señores, buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera como todos los jueves señores Por Neutral Radio FM señores, siempre llevando el contenido real y de nuestros municipios de Santo Domingo Oeste Bueno señores, antes de empezar con otros invitados señores Yo creo que lo que hoy la cervecería le ha mandado un mensaje claro y preciso a la República Hola, una cerveza que la están promocionando, tienen el derecho de que cualquier marca, cualquiera que quiera venir a invertir en otro país puede venir Usted puede tener la cerveza mala y si usted tiene los recursos y quiere venir a invertir en otro país, las puertas se le van a abrir Ahora que veo mal sobre las competencias de cerveza Recuérdense que tenemos una cerveza que es que nos representa a todo dominicano Nos representa en todo, en los aportes que han hecho el país, los aportes que han hecho a la cultura dominicana Emplea miles de dominicanos, apoya miles de actividades, de fiestas, siempre, todos los años, no importa el tiempo que sea Pero siempre está apoyando Entonces, yo le voy a pasar la cámara a mis dos compañeros que tienen algún comentario Sobre la cerveza República ¿Qué opina el Movimiento Dato Nuevo que está con nosotros también, que no lo había presentado, también, que nos acompaña hoy aquí? ¿Qué opinan, Javier, y el Movimiento Dato Nuevo sobre las declaraciones que hoy circulan en las redes sociales? Muy buena noche, como todos los jueves, gracias, Lidia Ezequiel, por eso Desde el tema de la cerveza República, mírame Yo veo eso, Fockel, es fácil No te quieren ayer en La Vega, mírame, hay carnaval en Herrera, hay carnaval en el distrito Hay carnaval en Mano Guayabo, hay carnaval en Santiago Hay carnaval de Santo Domingo Este Mi hermano, empiece por ahí y se va a robar el público Más mejor que la Presidente Era Presidente eso, y olvídate de eso Empieza por los barrios, empieza desde abajo Como usted empieza desde por abajo, como estamos los otros desde abajo, para subir para arriba Así mismo empieza, y no le des mente a eso No tengo nada que decirte, ya, y copia de eso y dale para allá Lo único que yo veo mal a los coqueles, es que tú quieres enterarlo a las malas Porque si la cerveza Presidente de la que se promociona en el carnaval vegano No quieras, pero se introducen, o sea, todo lo que, si hace mucha tururía se aborta el caldo Y no te va a funcionar lo que tú quieres Como dice el compañero, puedes hacerlo, implementarlo en otros carnavales Para que así pueda crecer Y tú dices, tú dices también Que nosotros somos los que no queremos que tú emprendas No, no es eso Lo que pasa es que ya la marca Presidente ya está establecida No van a querer y qué A sobresalir Hazlo el paso Es fácil y foque Si la Presidente se va ¿Qué hoyo le deja al país? Eso te lo voy a dejar de mensaje para que te lo conteste tú mismo esa pregunta ¿Qué pasa si el Presidente dice me voy? Se va de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Y qué va a pasar con todo el compromiso y todas las ayudas que ellos dan? Llénate tú mismo a tus preguntas Tú te sientes en tu casa Te autoanalizas lo que tú Lo que puede pasar si el Presidente se va Y de ahí para allá es tú que sabes Así es señor Así que eso fue nuestro comentario Sobre las declaraciones Que hoy salen a reducir Que la Presidente le da 24 horas Para que retire todas sus publicaciones De la cerveza república Así que no nos estamos felices Porque no podemos alegrarnos del mal de nadie Pero sí Un tente allá Para que tú entiendas Que los intereses de la Presidente Son más fuertes que esa república Que tú quieras traer al país Así que ya tú sabes Eso fue un mensaje Para que vaya aprendiendo Bueno señores Seguimos en lo que es El Calentón de Herrera Donde traemos personalidades Artistas Figuras políticas Jóvenes emprendedores Y hoy nos complace presentar Señores Que para mí Más que un placer Creo que este programa Es un programa de alta gama Porque tenemos aquí A Andri Wender Campeón de Superior del Club Avanzada Juvenil Un aplauso señores Oye está como lento esta gente ¿Qué es lo que pasa? No suéltate nada pues Bienvenido Wender Gracias por Por recibir nuestra invitación El Calentón de Herrera Fue un placer para mí realmente Haber estado aquí O sea haber Tenido la oportunidad De que Ustedes hayan tenido El talento A nivel deportivo Así como urbano Nada Esta plataforma está bella Dios la bendiga Dándole las gracias A Dios Que sin él No se puede nada ¿Algo que preguntar? Claro, claro muchachos Estamos aquí al margen Los muchachos Te van a entrar ahora Vamos aquí para ustedes Te voy a dejar Que ellos comiencen ahí contigo Estamos aquí Mi nombre es José Andri Lo vamos a traer suave Andri Diga Lo que tú ganaste Le faltó se quiera Y decir Fue en voleibol ¿Verdad? En voleibol Sí, sí, sí En voleibol En el área Deportiva Deportiva de voleibol Deportiva de voleibol Deportiva de voleibol Entonces Andy ¿Qué te lleva a ti A jugar voleibol? ¿De qué tiempo Está jugando? ¿De qué se tolere? Un resumen rápido Ahí para que Los evidentes Que nos sintonizan Te conozcan más Buena pregunta Mira, realmente Yo digo que eso Viene de la genética De mi familia Porque Es una familia Que siempre ha estado En el área deportiva Siempre Ha sido didáctico A nivel Deportivo Y Yo juego Todo tipo de deporte Desde los inicios Empecé jugando Béisbol Con los piratas De Henry Cuando tenía 6 años Luego Pasé Después de los 17 A lo que era El básquetbol Y el voleibol Y Me quedé en el voleibol O sea, realmente Es Pero ¿Tú te quedaste En el voleibol Por la fémina O por qué Fue que te quedaste En el voleibol Buena pregunta Es común Es común Es común Es común Pero Realmente Las fémina influyen Pero Es Que me gusta O sea, soy apasionado Al deporte Y a la disciplina Sobre todo Primero la disciplina Y después El deporte ¿De qué edad tú eres ¿De qué edad tú eres? Yo soy de Herrera Pero Herrera Erre grande El Santo Domingo Es grande El de grande El de alta gracia El de alta gracia El de alta gracia Luego me quedé en el play Luego me quedé Iba a la liga de Buenos Aires Un saludo para Moisés Rojas Un saludo para los muchachos de Buenos Aires Que siempre me apoyaron Siempre Y realmente Es un agrado La disciplina Y la tolerancia Que me tuvieron Y la fe ¿Quién da ¿Quién da entrenamiento de voleibol Allá en la alta gracia? En la alta gracia Ahora mismo está Henry Ok Comandando lo que son Las chicas piratas Que por cierto Eh Dí entrenamiento allá Fui entrenador de ese club Por varios años Y Las mismas chicas Mayormente juegan Dos disciplinas Son campeones softball Las féminas Y también juegan voleibol Yo creo que yo conozco A la hija de Henry Sí Em 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 Veo que ganaste un campeonato Sí Aparte de este Tú has ganado algo anterior Sí Nosotros venimos de ganar El superior de Yaguate O sea la copa superior Que hace en San Cristóbal En Yaguate Luego Eh Estuvimos en el parque del este Ahí Se complementó el equipo Que iba a definir Lo que era la copa De La segunda copa Avanzada de jóvenes Ok O sea Que tú has dado Todo El municipio De Santo Domingo Sí Y el exterior también Entonces Yo vi también Que tú ganaste más valioso Pues la copa Que te dieron Entonces Estás siguiendo en las redes Ahí ¿Tú ganaste más valioso No El más valioso Se lo ganó La Cigua Ok Un compañero de nosotros Que se llama Francisco Es un buen atleta Excelente atleta Es un caballero Y Está en Estados Unidos Él vino Jugó Nos acompañó Como Nos acompañó En el torneo Como compañeros que somos Y Logramos el triunfo Gracias a él Andy No pregunta Yo sé que tú vas a Hablar Demésele Siempre 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 Por eso te digo Nunca de la mano Porque si te quieren Coger el pie Vale Tú le hagas un Te he metido Y Que quieren No Dale 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 Está bien Andy Entonces Allá En la Antagracia Herrera ¿Cómo Ustedes juegan? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes lo patocinan? ¿Cuáles políticos se ven? ¿Usted conozca así? Un nombre rápido ¿O no puede ser nombre? ¿Para que no se lo pongan? No, no, no ¿O quiénes lo apoyan? ¿Pelota, maya, todo eso? Eh, mira Realmente La Liga de la Antagracia Se hace en los domingos Porque es una liga Realmente Los sábados Es que las niñas practican A Delgado Allá Delgado El Chino A Henry A todos los dirigentes de allá Ellos me conocen Y se han portado muy bien Con Pero con respecto Cuando ustedes Que necesitan un uniforme Es difícil Es difícil Realmente Es precaria La situación En el deporte En el deporte Sí A nivel Provincial Y municipal Es difícil Y el edital Entonces Es difícil Ya lo tiempo Llegamos al edital Sí Pero espérate Pero espérate Todavía Estate quieto Porque hay que hablar Muchos temas Interesantes Con él Que esos temas Los vamos a tocar En breve momento ¿Cuánto componen El equipo Con ustedes? Ejemplo El equipo De voleibol A nivel masculino Sí, masculino A ejemplo ¿Cuántos son ustedes En total? En la calle En la calle Y lo que tal Sato Realmente Venimos siendo Dieciséis personas Dieciséis personas Sí, dieciséis muchachos Entran seis Sin contar el entrenador Y los otros Son los suplentes Que no dejan De ser malos Realmente tenemos Ese concepto Nosotros Los deportistas De que Porque estemos sentados En un banquillo Que son los que no funcionan No los que no funcionan Sino como que Como que estamos ahí Por estar No El trabajo de alguien Que viene de la banca Es a hacer el trabajo Que el titular No completó Porque somos seres humanos Y fallamos Y si usted tiene disciplina Y persevera Yo entiendo De que En el momento De que le toque De que su dirigente O quien sea Que esté A la cabeza Lo deje entrar Usted tiene que hacer su trabajo Y nadie sabe Si usted es el próximo Claro Porque la ruleta El mundo da vuelta Todo Lidia Los que están en la banca No son malos No, no, no No son malos Los que están en la banca Cuando lo meten Es que le meten malos Exacto, exacto Exacto Me dijiste que son dieciséis Que juegan Que juegan En el Juegan seis En el equipo ¿Qué sentiste A usted De ganar Este campeonato En estos procesos Ahora ¿Cómo te sentiste? ¿Qué mensaje De aliento Tienes tú Para esos jóvenes Y muchos jóvenes Que a veces Quieren jugar Este tipo de juegos Pero a veces No tienen la información Cómo Cómo pertenecer A un equipo De 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 voleibol Primeramente Yo le solto A todos los jóvenes De Todos los barrios Que venimos De abajo Y que Quizás no tengamos Recursos Suficientes Atención Atención A los padres Atención A las madres Lo preferible Lo preferible Es Que se acerquen A algún Algún club Porque lo más Que hay Y en Santo Domingo Este hay club Hay club Pero club Ejemplo De que Hay una cancha Deportiva Y le prestan Un espacio Pero no hay club De voleibol Ejemplo No hay una área Que tú digas Bueno yo voy Para el club De voleibol De Santo Domingo Este No lo vayas Hay club Realmente Está avanzada Juvenil Está Arenazo Está el hoyo No 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 Oye Para que te entiendas Lo que se quiere Deja dicho Esto déjalo Para dos últimos Ese que es Lo que quiere decirte Que si solamente No hay Una cancha Para voleibol No Que le den un espacio En la cancha Para que voleibol El líder dice Esa área No no es de voleibol Exactamente Nada más Iban a practicar voleibol Que la mitad Que la cancha Eso Porque hemos visto Que ese voleibol Ha crecido Sí Mucho En Santo Domingo Oeste Exactamente No hay Yo no veo Un espacio Para ellos Ya que es un deporte Muy destacado Santo Domingo Oeste Que se han hecho Presentaciones También en el mismo En el mismo Se han hecho Presentaciones De muchos equipos De diferentes partes Del país Que han venido A jugar voleibol Aquí En Santo Domingo Oeste Entonces Yo quiero saber Si aquí no hay un club Para ustedes Poder ir Y además Que se pratique Esa parte En ese club En Santo Domingo Oeste Disculpe La parte De ahí Hasta la cancha Atapar la caña Por ahí atrás No atapar la caña Allá atrás Y yo ataparo Ahí que hay perfecta Esa cancha De voleibol Porque no necesitaría Un espacio tan grande Y ahí fuera perfecta En un sentido Porque si tú te pones En el municipio En el municipio En el municipio En la alta gracia No hay espacio ¿Dónde lo hacen En la alta gracia? Una cancha Es la misma cancha De básquetbol Que hace No da El espacio No da El espacio Por eso No da Porque es muy Muy pequeño Pero cuéntanos Una anécdota En el juego Algo que tú No puedas Contarle El equipo Cosas así Porque siempre Pasan cosas En los juegos De la parte Miren En ese evento Nosotros El primer día Nosotros Pasamos Invicto Invicto Venimos A jugar El domingo En la mañana O sea Los primeros juegos Los ganamos Los tres Gracias a Dios El domingo En la mañana Nosotros Jugamos Contra uno De los mejores Equipos O sea Bolirrumba Un saludo Para los muchachos De Bolirrumba Bolirrumba Ahí lo vemos Son muy buenos Todos Son grandes atletas Tienen mucha disciplina Ese DC Fue Para mí Para mí Me marcó Porque todo el mundo Dijo Esa fue la final Fue algo Que Increíble Por cierto No ganaron No ganaron No ganaron Ellos ganaron Ellos nos ganaron Ese juego Sucede el caso Que nosotros Como fue tan pegado A un tercer set 18-20 Pasamos como mejores perdedores Mejores perdedores Luego de Pasamos cuatro equipos Los Atléticos de Bani Varias luces Avanzada juvenil Y Bolirrumba Luego de eso Nos tocó el cruce Contra ellos O sea El juego definitivo Ellos nos ganaron El primer set Nos ganaron El primer set Nosotros Le ganamos El segundo Y ya ahí Pasó al tercer set Que Nos alzamos Con la victoria Gracias a Dios Y Nada Luego de ahí Muy Excelente Partido Fue un partido De mucha emoción De mucha alegría Conté con el apoyo Contamos con el apoyo De todos Luego de ahí Definimos las finales Con los Atléticos de Bani La selección de Bani Muy bonito pueblo Bani Un saludo para todos Sí Y Nos coronamos campeón Le ganamos 2-0 Gracias a Dios ¿Qué porción tu juega? Yo soy salidor Salidor y opuesto Él es el que tiene El guía El que tiene Me dice Me dijiste Me dijiste Que tiene Algunas Algunas sugerencias Que hacer A nivel de la cancha Algo que falta En la cancha Señor director Si nos puede Presionar la imagen Que él va A dar Una Sugerencia Él no va a hacer Él va a hacer Un llamado En favor De la cancha De avanzada juvenil En la caoba Pásale ahí Las imágenes O sea Estas imágenes Que Verán A continuación Ahí está Esta imagen Es Haciéndole un llamado A todas las autoridades Del sector Santo Domingo Oeste Ya sea A todos esos políticos Que tiran muchas fotos Que tiran muchas fotos Todos esos senadores Todos esos diputados Reyes funcionarios Ya el club avanzada Es un club Apirante también Que tiene Más de 40 años Realmente Es precaria La situación De que Nosotros Somos atletas Jóvenes Una Una gama De 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 Jóvenes Que Aportamos Y ayudamos A hacer el bien Porque eso es Hacer el bien Poner La zona Por lo más alto Poner Nuestro sector Nuestro municipio Que arrastramos Más jóvenes De que dejen de estar En la esquina De que dejen De hacerlo malo Y que se pongan Para el deporte Y para los estudios Pero ¿Dónde eso? Eso es En avanzada En el poli En el poli Deportivo Miren Que ¿Qué gama? Eso es cosa Eso es fácil Eso De joven Un apanto Un apanto Pero que es lo que va a tener el cíndico Si eso tiene casi Más de cuántos años tiene eso Eso tiene 40 años 40 años 40 años En ese club En ese club abandonado Donde va muchos políticos A hacer eventos Porque hemos visto políticos Que van a hacer eventos políticos A regalar reyes A coger eso Para hacer su campaña política En vez de agarrar Antes de usted hacer una actividad Vayan Miren como está la calle Ahí estaba la diputada Están dando los reyes Y ahí van todos los políticos Porque yo no entiendo Señores Yo no entiendo el apoyo Y mi cámara Ponme mi cámara Yo no entiendo el apoyo De los políticos Santo Domingo Oeste Porque creen que Porque dan una bolita O una malla O 5 mil pesos 10 mil pesos La gente lo ve Que ellos están apoyando El deporte Eso no va a apoyar El deporte Usted lo que se va a lucrar Yo lo dije aquí Hace mucho tiempo Ustedes tienen jarto A la juventud Deportista De Santo Domingo Oeste Los políticos Los tienen jarto Porque tú ves una gacha Lo primero que tú ves Una foto Y tú ves a otra gacha Y ves 10 mil fotos Imagínate la juventud Esos entrenadores Mentiendole a la juventud Los políticos No es así señores Si usted va a buscar un aporte Mira esa gacha ¿Cuánto tiempo tiene así? 40 40 años Y cuántos eventos Se hacen así El ayuntamiento Ha manejado Más de 2.400 millones de pesos ¿Por qué no ha arreglado Esa vaina? Atención En el que ha dado El ministerio de deporte Del ayuntamiento Atención Atención también A la botella Del ministerio de deporte También Porque está trabajada También Y hagan algo por eso Ahora tú también Líder Espérate 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 Líder Yo le voy a hacer una pregunta Ponme la cámara Él es amigo mío Y de esto Sí, sí, sí Pero yo Nosotros No, pero hazle un llamado a Blay Hazle un llamado a Blay Como amigo tuyo Hazle un llamado Espérate 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 Por favor Líder ¿Cuántas veces nosotros Abogamos Para que le diera Muchas gracias La dirección de deporte Al Blay Mucho, mucho Hablamos muchísimo de eso Claro, claro Se la dieron Blay ¿Qué tú has hecho Por Santo Domingo? Que haga un Que ponga un ejemplo Espérate Espérate Que ponga un ejemplo Y le resuelva a esos muchachos Que necesitan esa gacha Rebozada Blay ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Por lo de Portita De Santo Domingo Oeste ¿Tú querías el puesto? Lo tiene el puesto ¿Sabes cuándo tiene? Casi mente Un año ¿Qué tú has hecho? Tú tienes mi número Mándame una foto Y que llame la boca ¿Pero qué tú has hecho? Por lo menos Gestiónale A esos muchachos Ese asfalto El síndico Tiene una compañía de asfalto Afaltele a esos muchachos Que no se lleva Ni cinco metros de asfalto Eso Es un imparátil Esos jóvenes Se caen ahí Hay que llevar los pardarillos De una vez Es de una vez Que llevan los pardarillos Pero play Cállate con la gloria Y demuéstrale Pa' qué fue el puesto Que te dieron De director de deporte Criticaba a nosotros Pero tú eres Más de lo mismo Del montón Cobrando Callao Y tragando ahí Bueno señores Bueno señores Vamos a lo ahí Así que nosotros pedimos A la autoridad De Santo Domingo Oeste Tú el que va a ver este video En la red Hola Hay que apoyar A este joven Que es un joven Que acaba de ganar Un campeonato Hay que apoyar A esta juventud Que no está en malos pasos Que lo que está en deporte Que lo que está en Aportando A sus comunidades Y aportando Al beneficio De la juventud Por el bien El bien Comigo Señores Nosotros Queremos entregarle A nuestro amigo aquí Andri Wendel Hola Andri Wendel Andri Wendel Mi nombre es José Andri José Andri Yes Y a José Andri Antonio Montes Antonio Montes Montes Un saludo para los muchachos Disculpa De la Liga Añeja Que siempre nos apoyaron Un saludo para todos Si Díganos nombres Cada uno Yo le voy a entregar aquí Andri Wendel ¿No verdad? Andri Wendel Abraham Mejía Durán Si pero vamos a entregarle a Wendel Que está aquí Ese Este es Anthony Montes Si Le entregamos A joven Emprendedor Por sus aportes Al deporte En Santo Domingo Oeste Y esperamos Que siga Adelante Con su Con 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 este proyecto Con esto Con esto de Bolivor Para que así Los jóvenes Puedan acercarse A un destino Y que así también Puedan Señores Señores Que nosotros Reconocemos a estos jóvenes Porque sabemos La directora Sabemos el emprendimiento Que tienen En En el deporte Y también Vamos a apoyar Las autoridades De Santo Domingo Oeste A veces Nosotros nos quillamos Nosotros nos sentimos mal Nos llenamos de odio Que decimos lo que nos llega Lo primero que nos llega a la boca Pero no es de corazón ¿Entiendes? De eso es un mal gusto Que nosotros tenemos Porque entendemos Que se han manejado Muchos recursos En esta alcaldía En estos casi tres años Que tiene de gestión Se han manejado Muchos recursos Y que nosotros No hemos visto En que se han manejado Los recursos Mira ahora mismo Estos jóvenes Tienen más de 40 años Con esta gancha Descuidada Les falta un baño Les falta bola Les falta malla Grada Grada Les falta Eso está un descuido Que eso está Que eso parece Que van a ir Lo que van a hacer Su diablura Eso está abandonado Me imagino que no tiene Ni luz Faltan luz Falta de todo No sé Aquí las autoridades En vez de usted agarrar Y juramentar 500 gente Vaya a resolver Los problemas De la comunidad Que eso es lo que hace falta No juramentar 50 No juramentar 20 Que yo voy a ganar Si tú no estás haciendo nada Vamos a apoyar a estos muchachos Termina el programa Usted líder Que después Me llevo Pero mensaje A los jóvenes Y todo eso Y mensaje final De deporte Lo más importante A todos los jóvenes Tengan disciplina Tengan tolerancia Apóyense Educación Respeto A todos los jóvenes Les exhorto Que Hagan lo bueno O sea El deporte es salud El deporte es vida Todo el que se quiera unir A esta gama Está invitado O sea Mírame aquí Que gracias a ustedes Todo el que me apoyó Y que me apoya Lo estamos logrando Con la bendición De Dios Alante Gracias a los añejos De avanzada juvenil Gracias A los muchachos De Buenos Aires Gracias Gracias a los dirigentes De la Alta Gracia Gracias a los dirigentes De Villanazaret Jenny Un saludo Para ti Espero que todo 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 En cada uno De ustedes Sea de bien Deporte Salud Vida No se vuelva Loco El mundo No se va a acabar Y ponga atención En todo Con la voluntad De Dios Siempre Siempre Dios Alante Un aplauso Un aplauso Bueno señores Bueno señores Les mandamos Un saludo De parte De Andri Wender El baquebolista Que estaba aquí A Rosa Mandalena Y a Aníbal Bautista Aníbal Bautista También Les mando Un saludo De parte De Andri Wender Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Una vez Con nuestro Segundo invitado Que es De Urbano Así que Vamos a mandar Fuego con Urbano Ahora Dale para allá Señor director